la para qué me llamaste? no perdamos dudas esto va a ser una camiseta logra tomar a la gente de las redes ¿Por qué? Los pendejos están sueltos. Mirá en el estado que está tu hermana, pobrecita. No los quiero ver presos. Quiero que tus ojos sean lo último que vean. Listo. Si la calle no habla, le haces hablar. Eduardo, ¿vos te hiciste en un quilombo? Me dijo que esto me iba a salir más caro de lo que pensaba. Para mí es lo que está. Necesito eso. Lo quiero ver muerto, lo quiero ver muerto. ¿Y que te la vas a arreglar solito? Es un tema personal. Ahora vas a ver lo que te pasa a la concha de tu hermana. No, no. No, no. Lo que te da. No, no. No, no.